Yo me río de mi suerte Parece que ya frecuente no ser muy racional Tanto tiempo sin tenerte De la nada reapareces así bien desigual Tu reto que tenga que durar Y quizá me enamore más Y me gusta igual Si tengo que navegar en mi río Digo, no vale Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Ya tengo ganas de verte Tengo ganas de tenerte No puedo controlarme Me intriga saber qué sientes Si aún tenés ganas de verme Con las que pasen mal Tu reto que tenga que durar Y quizá me enamore más Si no me gusta igual Si tengo que navegar En mi río Digo, no vales Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Si tengo ganas de verte Si tengo que navegar En mi río En mi río Digo, no vales No vales Si no estoy en tu destino Vivo solo con tu mirar Vivo solo con tu mirar No vivo solo con tu mirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.